Gracias a todos por venir. Espero que me escuchéis bien. Normalmente tengo bastante chorro de voz, aunque llevo todo el día hablando. ¿Cuántos de aquí habéis desarrollado algún plugin o habéis intentado desarrollar algún plugin? Bueno, hay bastante gente. Más de verdad que normalmente hay. No, no, es buena señal. Hoy os voy a hablar del plugin del Hello Dolly, que viene por defecto con todas las instalaciones de WordPress. Como sabéis, WordPress cuando lo instaláis viene un post por defecto, una página por defecto, un comentario por defecto, un plugin por defecto y una plantilla por defecto. Y precisamente todo lo que viene, excepto la plantilla, que obviamente si no, no funcionaría el sistema, es precisamente eso. Son plantillas y post y entradas de ejemplo para que, partiendo de ese ejemplo, tú puedas desarrollarlo. Entonces, el plugin del Hello Dolly es, como digo, es un plugin que viene de serie con WordPress. Y cuando estábamos hace, pues ahora más o menos seis meses, cuando estábamos en la WordCamp de Santander, empezamos a hablar del tema, de por qué venía el plugin del Hello Dolly, un poco varias historias. Y bueno, se nos fue un poco la cabeza, pero no solo a nosotros, porque los de GIF también, como sabéis, tienen el imán ese abajo, si no, fijaos, buscad la oveja. Y nosotros tenemos la teoría de que, bueno, tenemos varias teorías. Primero, ¿por qué no está traducido el plugin del Hello Dolly? ¿Por qué no es el ejemplo de traducciones? Entonces, nosotros decidimos lanzar el Hola Dorotea, que es la traducción más fidedigna del Hello Dolly. Y bueno, este plugin venía en el core, o sea, desde la primera versión de WordPress lo podéis encontrar, venía integrado dentro del core antes de que existieran los plugins como tal, pero desde la versión 1.2 de WordPress se convirtió en un plugin y viene de forma paralela y separada, aunque venga por defecto. Entonces, como os digo, Hello Dolly es el plugin por defecto que viene para aprender a hacer otros plugins. Si queréis saber cómo crear vuestro primer plugin, podéis coger ese, hacéis una copia, es GPL, o sea que podéis hacer todo lo que os dé la gana, mientras que sigáis poniendo que es una copia del Hello Dolly. Y podéis ver el código, podéis ver un poco cómo está utilizándose. Entonces, en base a todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia de este plugin, voy a intentar explicaros determinados detalles para tener en cuenta cuando queráis o vayáis a desarrollar algún plugin o alguna cosa de este estilo, ¿vale? Entonces, como os decía, la primera, como esto es una especie de fork del core de WordPress a un plugin, claro, lo primero que hay que hacer es solicitar el alta del plugin como tal. Entonces, en este caso, lo añadió este usuario, estamos hablando del 2008, ¿vale? Pero estuvo una semana sin pasar nada. O sea, alguien lo dio de alta y no había nada dentro, o sea, ni software ni nada. Entonces, la primera lección que hay que aprender al dar de alta un plugin es cuidar el nombre del plugin. Sobre todo, ¿por qué? Porque en base al nombre del plugin se os va a generar la URL. La URL que luego será wordpress.org barra plugin barra el nombre del plugin. Entonces, sobre todo, cuando deis de alta un plugin, cuidad muy mucho la URL que vayáis a tener. Aquí abajo, en todas las diapos, tenéis el enlace a todas las... Bueno, aquí veis que están las revisiones, los números. Abajo tenéis el enlace para ver exactamente todo lo que está pasando en todos los campos, ¿vale? De dónde he sacado, digamos, la información. Como os decía, una semana después de haberse creado, Matt cogió y subió el plugin en sí, ¿vale? Entonces, el plugin en sí empieza la versión 1.5. Es bastante raro, porque obviamente veníamos de la versión 1.2 del core, entonces era como un poco de desfase extraño, ¿vale? Pero bueno, todo tiene su historia, ¿vale? Entonces, obviamente, las primeras preguntas que te haces cuando ves esto es, ¿dónde están las versiones anteriores? ¿Vale? O sea, ¿por qué nadie se ha preocupado de mantener versiones y demás? Y esto nos hace ver otra cosa. WordPress funciona con el llamado sistema estándar de versiones. Tenemos las mayor, tenemos las minor, ¿vale? Por ejemplo, hace ayer, antes de ayer salió la 496, ¿vale? Es una minor versión. Si queréis saber cómo funciona todo el sistema de versiones, cuando tengáis que trabajar con versiones, tenéis esta web que es semver.org, que es una web así un poco open source, también un poco comunitaria, donde se explica un poco cómo funciona todo el tema del tratamiento de versiones, ¿vale? También como detalle, PHP tiene una función que si le pasas dos versiones es capaz de calcular cuál de las dos es mayor y cuál es menor y demás, ¿vale? Entonces, si tú utilizas el sistema estándar, es muy fácil luego que el propio core de WordPress sepa si tiene que actualizar o no tiene que actualizar determinadas cosas. Obviamente, lo principal cuando vayáis a crear un plugin es añadir en el nombre del plugin o en el fichero el trocito este de código que es lo que luego va a aparecer dentro del repositorio. Sin esto no hay plugin, directamente. O sea, para tener un plugin hay que tener este trozo de código que básicamente es el nombre del plugin, la URL, la descripción, autor, versión y de aquí aún nos podríamos comer algunas cosas. Tiempo después es bastante curioso porque el único cambio grande, creo que es un mes después, sí, un mes después de lanzar el plugin, lo único que cambia es la URL de Matt. Si os fijáis, aquí está la web de fotomat.net, que es la URL antigua de Matt, ¿vale? Y simplemente el plugin lleva ese cambio, ¿vale? Lección que hay que aprender. A ver, ¿vale? O sea, conclusión fácil. O sea, no me puedes decir que un mes antes no sabías cuál era la web que ibas a utilizar, ¿vale? Entonces, sobre todo, cuidad muy bien todos los datos que se pueden poner en esta cabecero, ¿vale? Entonces, en este enlace, está en el mail.wordpress.org, y si no en el códex, tenéis todas las opciones que permite añadir un plugin y esto, lo mismo que estoy hablando de los plugins, funciona exactamente igual que con las plantillas, ¿vale? Entonces, un poco que sirva en paralelo con el core, sirveos, en realidad más o menos el funcionamiento es genérico para todo. Pero sobre todo, intentad aprovechar todas las funciones. Y lo digo porque, aunque no sea bastante habitual, de tanto en tanto se van añadiendo novedades que se pueden añadir. Por ejemplo, si hay alguien que estuvo en la WordCamp de Madrid hace, ¿qué? ¿un mes? No sé. Una de las cosas que expliqué es precisamente que en los plugins puedes poner qué versión de PHP mínima necesita el plugin para funcionar, ¿vale? Y esto es bastante importante porque dentro de nada va a haber temas bastante gordos con el tema de la versión mínima de PHP. La siguiente versión, si os fijáis, esto es de 2008 y hasta 2010 no hay ningún cambio, se hizo la primera gran reprogramación del plugin, ¿vale? Es una tontería porque en el fondo el plugin en sí hace exactamente lo mismo, pero es bastante interesante este cambio, sobre todo porque iba a la par de cuando se lanzó la versión de Wordpress 3.0, ¿vale? Entonces era todo, no sé si era la 3 o la 4, no sería la 3. Y entonces iba en paralelo por el tema de que empezaron a utilizarse funciones, objetos y demás que las versiones anteriores de Wordpress no se estaban aprovechando. Entonces, estad muy atentos a utilizar las últimas versiones tecnológicas o el último estándar de desarrollo que tiene Wordpress en marcha, ¿vale? Entonces intentad no programar con sistemas espaguetis ni cosas de estas que es como programo yo normalmente, pero claro, intentad adaptar el código, pensad que es un código abierto, que hay una especie de estándar de código de Wordpress, aunque no haya una biblia, digamos, estricta, pero que todos los plugins se revisan y demás, por lo tanto, que al menos la gente cuando tenga que copiar o tenga que hacer o reaprovechar código, lo puede hacer y lo entienda muy fácilmente. Y luego aquí hay un detalle, si os fijáis, y lo he puesto entre paréntesis, que es Nasing, que es el, digamos, el CTO, el líder de desarrollo de Wordpress, es el que hace los cambios en el plugin y no es math, pero si miráis en el código del plugin, el único autor que haya atribuido es math. Entonces, Nasing, aún siendo contribuir dentro del plugin, no está puesto como autor y eso, digamos, va un poco en contra de las reglas del propio ecosistema de Wordpress. Entonces, sobre todo, cuando desarrolléis con más gente, cuidad muy mucho el tema de quién ponéis, si alguien participa, pues ponerlo en los créditos, o sea, al final estamos todos en la comunidad, intentemos que todo el mundo se vea un poco agradecido por el trabajo que haga, aunque sea por un pequeño detalle, porque si tú no te has dado cuenta como desarrollador, pues al menos explicar que la otra persona lo ha hecho. La versión anterior, como os he dicho, era la 1.6, y sí que era un gran cambio dentro de lo que es el plugin, pero no se había puesto como versión pública, es decir, sí que se había subido el código, pero en todas las cabeceras seguía apareciendo que es la versión 1.5. Y esto lleva a un detalle muy interesante, que es que hasta ese momento estaba utilizándose como versión, el trunk, que es la versión principal y única del sistema, a partir de esa versión se empezó a utilizar la numeración normal, y este detalle es muy interesante porque permite hacer una cosa que es que podáis subir versiones al repositorio, versiones nuevas, versiones futuras, sin que se autoactualicen mediante el sistema automático de publicación. Es decir, vosotros podéis subir la nueva versión del plugin, pero a la gente no se la actualiza. Entonces tenéis el código público, la gente durante X tiempo puede ir revisando, pero no es necesario que la gente se actualice el plugin. ¿Por qué? En este caso, porque si hubiera pasado eso, hubiera dejado de funcionar. Porque obviamente esta versión del plugin solo funcionaba con WordPress 3. Entonces como WordPress 3 todavía no había aparecido y esto se estábamos hablando de a lo mejor dos o tres meses antes de que saliera la versión de WordPress nueva. Pero claro, un plugin que viene de serie con el core no lo podías mantener en paralelo. Entonces al final alguien le dio y dijo, venga, vamos a actualizarlo, lo dejamos en paralelo el día que salga WordPress 3, que es lo que pasó después. Entonces este día, que es dos o tres meses después, lo que pasa este día es que se actualiza WordPress 3 y automáticamente solo hay que hacer un cambio en el servidor, que es cambiar el número de la versión. Entonces automáticamente se hace esa actualización y todo cambia. Pero el código ya había sido revisado por un montón de gente que revisa códigos dentro de la comunidad. Y si había que, en este caso no, pero si hay que hacer traducciones o cosas de este estilo, ¿vale? Pues lo puedes tener una temporada antes, la gente puede ir metiendo las traducciones y el día en que sale la versión nueva, automáticamente tienes todo al día, ¿vale? Por ejemplo, con las versiones del core de WordPress, el hecho de lanzar las betas, las RCs y demás dos o tres semanas antes, lo que te da pie es que a la gente que tiene que hacer las traducciones tenga bastante margen de tiempo, ¿vale? Para hacerlo. Hace dos o tres meses, cuando pasó la cosa aquella extraña de la 493 a la 494 y tal, que no hubo tiempo de hacer cambios, el tema de las traducciones se quedó durante una o dos semanas, hacía cosas raras, no en los idiomas más habituales, pero en los idiomas más pequeños, sí que daba como más problemas de que eso no estaba actualizado. Tiempo después se añadió la imagen de cabecera. Obviamente, hasta esta fecha, los plugins dentro de la web no tenían cabecera, ¿vale? Entonces, uno de los primeros plugins que tuvo cabecera fue este, ¿vale? Entonces, una cosa importante a aprender de esto es subir los assets, ¿vale? Hay una documentación de assets, luego explicaré con más detalle, pero cuando subáis un plugin, dadle una pequeña imagen corporativa, ¿vale? Porque si no, yo sé plugins súper conocidos que no tienen imágenes de este estilo. Entonces, claro, te salen los iconos por defecto y es como la sensación de, ay, pero este plugin, ¿sabes? ¿Será fiable o no será fiable? Claro, tiene muchas instalaciones, pero claro, es que no tiene logo, ¿sabes? Entonces, queda como la sensación de, hostia, es que el programador no se ha dedicado a hacerlo un logo. Bueno, es que el programador programa, o sea, no tiene la obligación de subir iconos y hacer cosas de este estilo, ¿vale? O sea, se focaliza en lo que él sabe. ¿Vale? Entonces, de la misma forma que os decía antes que se habían hecho los cambios de versiones, aquí es cuando se hace, cuando se añade el stable tag, ¿vale? Que es el sistema de autoactualización que entró, ¿vale? Una cosa era la versión que aparecía dentro de la web, ¿vale? Y otra cosa era la versión de autoactualización del sistema, que eso entró en una versión después. Entonces, con esto puedes jugar con lo que os decía antes, de decir, bueno, yo puedo tener varias versiones futuras dentro del repositorio, ¿vale? Pero no las tengo por qué activar, ¿vale? Entonces, puedo dejar que la comunidad la revise y cuando tengo feedback o lo que sea, cojo o aviso. Oye, dentro de una semana voy a ponerlo en producción o cuando salga la siguiente versión voy a ponerlo. ¿Podéis revisarlo? ¿Vale? Entonces, es un buen sistema para no tener que estar como alguna vez me estoy encontrando últimamente, que es que en un mismo día te encuentras tres actualizaciones de un mismo plugin, ¿vale? Entonces, eso obviamente no mola nada. Y es precisamente porque la gente no deja un margen de tiempo de decir, bueno, aunque no funcione, dejémoslo aunque sea a 12 horas, que se lo revise la gente, que lo testé en beta y se sube, ¿vale? Entonces, un poco va por ahí el tema. Lo que os decía, Nasing, otra vez, no, no, Matt, subió el icono, ¿vale? Esto es cuando aparecieron, bueno, empezaron a aparecer más cosas. Aquí es importante, aquí en esta en este enlace, os he dejado el link donde está toda la documentación para el tema de los tamaños de imágenes, de las cabeceras, de los iconos, de los avatares, tanto los de dentro de WordPress como los de la web y demás. Están cambiando, aún cambiando con cierta frecuencia. Seguramente, cuando se lance la versión 5, habrá algún pequeño cambio, ¿vale? Porque sí que he leído ya cosas así un poco en diagonal, pero todavía no están, hasta la 5, a ver cuándo sale, ¿vale? Pero es bastante interesante, sobre todo porque esto también, lo mismo que os decía, que la parte de desarrollo va evolucionando, la parte de imágenes también va evolucionando. Esta primera versión del 2014 no tiene todo el tema de retina, ¿vale? Entonces, si miráis la documentación original, daban unos tamaños de imágenes bastante pequeños, ¿vale? Que no estaban pensados por los tamaños de imágenes de 4K, 2K y cosas que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, según vaya evolucionando la tecnología, es muy probable que vayamos encontrando cambios en este estilo. Entonces, ir manteniendo la carpeta de assets, ¿vale? De los plugins, con las capturas, con, bueno, pues eso también, los screenshots directamente. Si hacéis versiones nuevas, acordaos de ir actualizando las capturas de pantalla para que cuando alguien entre en la web pueda ir viendo y vea datos actualizados, que eso también es bastante habitual de encontrarte versiones de plugins y tal, que ves las imágenes, luego ves el plugin y dices, esto no se parece en nada y la documentación no está actualizada, o sea que, un poco aparte del plugin, tener presente que en la web hay que tener cierta documentación, ir actualizando. Esto es bastante curioso porque en 2014, y a mí esta diapo lleva un fondo bastante entretenido, y es que en esta versión o en estas fechas se lanzó, no, mentira, lo que os decía antes de la versión 3 era para esto, es decir, todo el trabajo que se ha hecho durante nueve meses antes está preparado para esta versión, ¿vale? Que es la versión 4, que es la que sí que cambió las funciones, es decir, ahora me había liado yo por las fechas. Entonces, lo que os digo, nueve meses antes ya se sabía cómo iba a funcionar WordPress 4, ¿vale? Entonces, adaptad los plugins. Los plugins hay dos opciones, o los tienes que ir adaptando, porque obviamente son complejos y hay que ir adaptándolos al core, pero hay plugins que no hay que ir adaptándolos, pero hay que ir manteniéndolos, luego lo veremos. ¿Vale? Entonces, sobre todo, en este caso, seguid muy mucho todos los blogs de make.wordpress.org, ¿vale? Sobre todo los más desarrolladores y tal, son como los blogs comunitarios, ¿vale? Si no estáis en el Slack, ¿cuántos de aquí estáis en el Slack oficial? No en el de España, en el oficial de WordPress, solo dos personas, ¿vale? Tres, bueno, ¿vale? Entonces, si no queréis estar al día, en plan en el chat ahí, pues con todos los mensajes, en estos blogs se van generando resúmenes, tanto de lo que se va a hablar en los chats semanales, como el resumen de lo que se ha ido hablando. Entonces, si queréis saber hacia dónde va el tema de las plantillas, hacia dónde va el core, todos los cambios futuros, ¿vale? De conversaciones de la comunidad. Podéis entrar aquí, cada semana se va publicando un post y más o menos podéis ir siguiendo hacia dónde va el futuro, sobre todo los que os dediquéis más tanto a plantillas como a plugins, ¿vale? Que es quizá lo que normalmente más se gestiona. Entiendo que aquí hay gente que dedica tiempo al core, habrán dos, tres personas nomás. O sea, es muy raro que haya más gente, pero gente que haga plantillas y plugins es más habitual. Entonces, sobre todo, estar muy atentos y ahora al final, que es lo que estaba justo ahora cuando me habéis visto ir y correr y venir, es que estaba añadiendo una información de hace dos días que la había leído y no había pensado que tenía que dar la presentación. Y entonces ahora entenderéis por qué todo esto. Desde esta versión, desde la versión 4.0, estamos en la 4.9, casi la 5, fijaos todos los cambios que ha habido, ¿vale? O sea, todos los tickets que ha habido son básicamente que en el fichero, en el real me, se ha cambiado. Soporta la versión 4.1, soporta la versión 4.3, soporta. Además, ya es que no es ni de la 1, o sea, ya es up to, o sea, ya no es, bueno, ya es más o menos, ¿vale? Por estas versiones esto chuta, ¿vale? Entonces, si os fijáis, básicamente es ir manteniendo las versiones, el plugin es exactamente el mismo. Sí que es cierto que se han ido añadiendo, ¿vale? Pues el text domain, el requires at least, el remove duplicate, que esto es una cosa que pusieron dos veces el text domain y tal y tuvieron que hacer una tontería. Voy a acabar mucho antes, tranquilo. Pero sobre todo estos dos es por lo que os decía, fijaos que el plugin no evoluciona, el código fuente no evoluciona, pero sí que evoluciona el core, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema del text domain lo que permite es luego todo el tema de las traducciones. En este caso es como un poco absurdo porque no hay traducciones al uso del plugin y el request at least es lo que os comentaba antes del tema del PHP, que es para informar qué versión mínima de PHP necesita un plugin, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy importante, sobre todo de cara a los 3, 6 próximos meses, ¿vale? Porque va a haber bastante caos con eso. Entonces, claro, un poco la pregunta que se te queda con esto es cómo es posible que un plugin que tiene ya siete años sea compatible entre versiones, ¿vale? Y básicamente es porque, aunque el core de WordPress evoluciona mucho, está tan estandarizado y está tan bien pensado precisamente para no tener que molestar a los desarrolladores, ¿vale? Es decir, si hacéis un plugin compatible, ¿vale? Y vuelvo a repetir, plugins o plantillas. Obviamente las plantillas sí que tienen más evolución, ¿vale? Que los plugins, pero si hacéis el sistema estándar, si utilizáis código estándar, el que se da en la documentación, un plugin os puede durar mucho tiempo sin tener que hacer grandes cambios, ¿vale? Al menos en lo que afecte en la intercomunicación entre el core y el plugin o la plantilla. Hace nada, bueno, esto viene como arrastrándose desde hace mucho, pero obviamente, tal y como están las cosas en el mundo en los últimos doce meses, han pasado dos cosas relacionadas con el Hello Dolly, que son bastante surrealistas, al menos vistas a lo mejor desde aquí y obviamente no quiero ofender a nadie, entiendo, el trasfondo lo entiendo, pero no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de un plugin que lleva 15 años, que es una canción, entonces, en la canción, si coges frases sueltas, que al final lo que te va poniendo son versos, digamos, de la canción, obviamente hay versos que si los lees, sacados de contexto, pueden tener trazas machistas y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de golpe, 15 años después de la existencia del plugin, ha empezado la gente a ofenderse por los textos que ponen y han decidido sustituir la canción original, los versos de la canción original, que eran las que venían en la primera versión del plugin, con una versión posterior de la canción, porque la canción, si no recuerdo, es de los 40, 50, 60 o así, entonces han cogido una versión de los 80 que estaba la letra como que era más suave y entonces se ha decidido hacer los cambios de la letra, ¿vale? Entonces, el mayor cambio de este plugin en 10 años es esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es cambiar las líneas, las frases de la canción, no tiene nada que ver con el propio desarrollo del plugin, ¿vale? Entonces, un poco, claro, la lección aprender, para mí en este caso es más que aunque culturalmente algo pueda estar asumido, políticamente puede ser incorrecto, ¿vale? Entonces, cuando desarrolléis, tened este tipo de detalles, ¿vale? Ya digo, ¿eh? Me sabe muy mal porque en general no tiene mucha lógica, pero bueno, está el mundo bastante cogido así y tal, entonces tened esto presente, sobre todo porque pueden llegaros cosas que a veces es en plan, ostras, pero tengo que tener este ticket aquí abierto con este tipo de temas, entonces, sobre todo, un poco de feedback ha habido, si os miráis este ticket, ha habido discusión, pero larga, 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 ¿eh? Pero es bastante interminable y es una tontería, pero bueno. Y entonces, a raíz un poco del otro, salió esto, que esto me lo pasó Ana Cirujano hace dos o tres semanas, que ya había hecho la presentación y tuve que añadir esta diapo, que es básicamente decir, claro, la gente cuando ve lo del Hello Dolly no entiende, o sea, claro, en Estados Unidos a lo mejor sí que tiene más mentalidad, pero al final te van saliendo frases de inglés ahí en el panel, ¿vale? Entonces, lo que alguien propuso es, a ver, si viene un dashicon en los propios del propio WordPress y tenemos uno que es los de música, ¿por qué no lo aprovechamos y lo ponemos al lado de las letras para que se intuya que, como mínimo, algo tiene que ver con la música? Incluso están diciendo de que ese icono enlace sea la canción o a una página de ayuda que explique el por qué, ¿vale? O sea, pero fijaos un poco la movida que se ha montado simplemente por el hecho de cambiar el tema de las letras de la canción. Entonces, implica un cambio de las letras, implica añadir un icono que da... ¿vale? Entonces, esto también, la conclusión en este caso para mí, desde el punto de vista más genérico, es que cuidéis la experiencia de usuario. Es decir, sí que es verdad que poner el simbolito de la canción, que se podía haber puesto hace 10 años, hubiera probablemente evitado todo el otro ticket y toda la faena que ha tenido otra gente. Como os decía antes, esto ya empieza a meter cosas ya no tanto del propio plugin, como os decía antes, los plugins ahora pueden incluir esa línea del require la versión, ¿vale? Y en este caso es porque hay un proyecto de PHP, que es el ProjectAid, que va a analizar qué versión es compatible con todos los plugins, ¿vale? Y eso lleva a... esto lo voy a pasar... esto lleva a esta noticia que salió hace dos, tres días, que es que va a haber una limpieza en las próximas semanas de cerca de 9100 plugins del repositorio, ¿vale? Es decir, todos los plugins que llevan, salen esos que salen el mensajito de hace tres versiones que están sin actualizar y tal, van a volar probablemente, ¿vale? Porque son plugins que no están mantenidos y sobre todo va a haber un poco de limpieza con plugins repetidos, con plugins que tienen cero instalaciones activas. Es decir, plugins que están ahí, que se hicieron en su día, a lo mejor tenían utilidad, han pasado versiones de WordPress, no se han actualizado, por lo tanto, cuando los activas deja de funcionar WordPress, por lo tanto, todo eso va afuera. Y eso va muy relacionado con el tema este del ProjectAid que os decía. Y bueno, en la, como os decía, un poco, esto ya es un poco más de coña, se plantearon hacer, bueno, tenemos el tema del Hello Churras, Hello Merinas, sí que coincidió en la Work and Santander, que fue cuando murió Chiquito, y hay una versión justo de esta época, de estos mismos días, salió el Hello Fistro, que no sé si está activo o no, pero bueno, en principio es un Hello Dolly con frases de chiquito, y la verdad es que mola, porque bueno, claro, vas entrando y te vas viendo, ¿te das cuenta? Está guay. Tenéis desde hace 15-20 minutos en esta URL la presentación, o sea, que si os la queréis bajar con todos los enlaces y demás, aquí la tenéis, y aquí os dejo todos los enlaces, digamos, de todos los blogs y demás, donde tenéis toda la información de todo lo que os he estado comentando. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Javier, sobre el tema de las orejas? ¿Alguna consulta? Pues ahí, para un par de preguntitas tenemos. A ver, desde el punto de vista puro de los plugins, en teoría no va a haber cambios. Desde el punto de vista de plugins que afectan al editor visual, sí. Entonces, todos los plugins que tengan que ver con algo que choca con Gutenberg, sí que os digo que no tengáis la versión definitiva, porque obviamente cada dos semanas hay versiones nuevas de Gutenberg, estáos muy al día, porque si no empezáis a coger el ritmo ahora, luego va a costar un montón, sobre todo los que hagáis cosas profundas. La gente de Yoast, prácticamente la mitad del equipo está trabajando con temas para adaptar Yoast a Gutenberg, porque es un puñetero caos. Y la gente que lidera gran parte de eso, en la parte de desarrollo, son ellos. O sea, para que os hagáis un poco de idea de por dónde van los tíos. Entonces, a nivel, digamos, de aprender, no hay que aprender nada, porque de la 4 a la 5 no va a haber cambios sustanciales, supongo que habrán funciones nuevas y tal, y habrá que estar todo el mundo al día, porque es un cambio grande de versión, pero sobre todo es los plugins que afecten a Gutenberg. Yo, si tenéis todos los que tengáis plugins que tienen alguna relación con editor visual o que afecten a plantillas, está tal día y revisadlo, porque es que si no, se os va a comer. Porque además, es que el lanzamiento de Gutenberg será de un día para otro. O sea, porque la versión 5 saldrá, es probable que la versión de Gutenberg no salga con la 5, o sea, habrá una cosa ahí extraña, pero el plugin de Gutenberg ya está. Entonces, que venga activado o no, será una versión mínima, que simplemente la actualizará un poco como la del otro día, que es GDPR, pues tira. En principio no hay, en principio no hay cambios. En principio no hay cambios. La última, voy a estar por aquí. Sí, la batalla interminable. Hay proyectos que ya se están pasando aquí, pero no está, no, es como que no. O sea, hay cositas, hay gente que están analizando, porque no es trivial mover todos los cómics de una cosa a otra, entonces, por el tema, no sé si a lo mejor aprovechando un gran cambio de versión se hará, pero mantener las dos cosas en paralelo... ¿Tiene que usar los dos? Sí, no, no, sí. ¿Paralelo? Ay, no. Así de, adiós.